Bueno, en primer lugar agradecer que hayáis venido hoy aquí en vez de ir a la playa, escuchadme un ratillo y nada, es un placer de nuevo estar aquí otro año seguido, aunque sea de forma online. Espero que ya en el que viene sea de forma física y pueda conoceros. Bien, dentro de los sistemas sanitarios públicos los tiempos de espera deben basarse en la equidad horizontal, es decir, deben basarse en que aquellos individuos con mayor necesidad clínica obtengan mayor prioridad y no debe basarse en la capacidad de pago de estos individuos. Pero, ¿esto pasa realmente o podemos hablar de un gradiente socioeconómico en los tiempos de espera en los cuales pacientes con mejor estatus social, ya sea medido en educación, en nivel de ingreso, logran tiempos de espera menores a pesar de tener la misma necesidad clínica? Pues bien, esta va a ser la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de este trabajo para el caso del sistema sanitario público español. De acuerdo con la OCB, los cada vez mayores tiempos de espera es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios en todo el mundo. Esto tiene un coste, no solo para el paciente, sino para el sistema global en su conjunto. ¿Por qué decimos que tiene un coste para el paciente? Pues debido a que unos mayores tiempos de espera provoca que el paciente tenga que posponer los beneficios de la intervención, provocando una mayor prolongación del deterioro de su salud física que unido a una mayor incertidumbre puede provocar un deterioro de su salud mental. Los mayores tiempos de espera dentro de los sistemas sanitarios pueden verse vistos como una barrera de acceso a los servicios sanitarios públicos, provocando que los ciudadanos dejen de utilizarlos. Lo que a la larga puede llevar a una disminución en los niveles de salud públicos. Esto puede ser acrecentado por la crisis sanitaria que estamos sufriendo actualmente, en la cual cada vez más visitas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas están siendo propuestas, provocando que este problema se incremente. Y provocando que estos mayores tiempos de espera sean sufridos en mayor medida por una parte de la población que por otra. Bien, ¿qué dice la literatura al respecto? Existe una creciente literatura que está aportando cada vez mayor evidencia sobre la existencia de desigualdades a la hora de acceder a los servicios públicos de salud en términos de tiempo de espera. Es cierto que la literatura se ha centrado más en las intervenciones especializadas y en las intervenciones quirúrgicas. Destacar el trabajo de Salma y otro, y Johar y otro, para los tiempos de espera en diferentes tratamientos quirúrgicos, en el cual, utilizando datos administrativos de los hospitales, los cuales unen con datos a nivel censal para estudiar diferencias en educación e ingresos, encuentran importantes diferencias para ciertos procedimientos en el caso de la sanidad pública australiana. Para los tiempos de espera en atención especializada, me gustaría destacar el trabajo de Cicidiani y Bertulli, en el cual, en este caso, utilizando datos de encuestas, en este caso del SER, aportan evidencia empírica a nivel internacional sobre la existencia de desigualdades a la hora de acceder a la atención especializada, en el cual, especialmente, tiene un papel muy importante la educación, aunque también encuentran efectos para la variable ingresa. Es cierto que estas desigualdades son mayores en países de la cuenta mediterránea, como España, Grecia e Italia. Para el caso español, destacar el trabajo de Abasolo y otros, en el cual investigan las posibles existencias de desigualdades en los tiempos de espera a la hora de acceder al médico especialista, en el cual investigan no solo los tiempos de espera a la hora de la revisión, sino también para los tiempos de espera en el diagnóstico. Ellos encuentran que un incremento del 10% del ingreso familiar se asocia, se relaciona con una caída en un 3% en el tiempo de espera para la diagnóstico. También encuentran un importante efecto para la educación, en el cual ven que los pacientes con estudios universitarios llegan a reportar un 30% menos, casi, de espera que el resto de pacientes, controlando por el resto de variables. Siguiendo esto y otros estudios, nosotros nos preguntamos si existen desigualdades en los tiempos de espera dentro de la sanidad pública española a la hora de acceder no solo al médico especialista, sino también a la hora de pedir cita para el médico en la atención primaria, es decir, para el médico de cabecera. Y queremos ver si esa desigualdad depende del estatus socioeconómico del paciente, el cual nosotros medimos a través de educación y situación en el mercado laboral. Queremos ver el papel que puede jugar la nacionalidad, también relacionado con el estatus socioeconómico del paciente. Queremos ver si hay diferencia en los tiempos de espera entre nacionales y extranjeros. Y también queremos estudiar otras posibles fuentes de desigualdad, como pueden ser el área de residencia, el género y el acceso a la sanidad privada. Pero no solo queremos ver si existen estas desigualdades, sino también queremos ver si estas desigualdades varían a lo largo de la distribución de los tiempos de espera. Puede ser caso que este gradiente socioeconómico sea mayor cuanto menor sea el tiempo de espera, es decir, cuanto mayor sea la urgencia. ¿Con esto cómo queremos contribuir a la literatura? Pues bien, a pesar de que muchos estudios anteriores se han centrado en la atención especializada, nosotros también queremos ver si existen estas desigualdades en la atención primaria, porque puede ser que estas desigualdades se inicien en el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, como es el caso de la atención primaria. Y estas desigualdades se vayan reproduciendo a lo largo del viaje del paciente en el sistema sanitario público español. ¿Por qué queremos analizar el papel que juega la nacionalidad? Bueno, siguiendo estudios que se han hecho en Suecia, queremos ver si la nacionalidad puede explicar algo de ese gradiente socioeconómico a la hora de acceder a los servicios sanitarios públicos. Y como he dicho anteriormente, no solo queremos ver si existen estas desigualdades, sino queremos saber si estas desigualdades son mayores o menores en función del tramo, del tiempo de espera en el que nos encontremos. ¿De dónde sacamos los datos? Bien, hacemos uso del barómetro sanitario español, que está conducido anualmente por el CIS, y de ahí sacamos las dos siguientes preguntas. Uno, referente al número de días que nuestro individuo ha esperado para ser atendido por el GP, por el médico de cabecera, desde que pidió la cita. Para ello utilizamos las oleadas desde 2010 hasta 2016, obteniendo una muestra de poco más de 16.000 individuos. También utilizamos la pregunta referente al tiempo de espera para el especialista, medida en número de días también, y no es más que el tiempo transcurrido desde el momento en el cual el GP manda al paciente hasta que este finalmente tiene su cita con el médico especialista. Para ello utilizamos las oleadas que van desde 2011 hasta 2013, obteniendo una muestra de casi 7.000 individuos. ¿Por qué utilizamos solo estas oleadas? Porque en estos años, en el barómetro sanitario, sí que se pregunta efectivamente por el tipo de médico especialista al que se ha visitado, es decir, a qué médico especialista se ha visitado, y gracias a ello podemos controlar posibles diferencias entre el médico especialista. Dicho esto, hacemos dos especificaciones diferentes en función de si tratamos las desigualdades en atención primaria o si las tratamos en atención especializada. Para ver nuestro gradiente socioeconómico, nosotros utilizamos damis para educación que van desde no tener estudios hasta tener al menos una carrera universitaria. También controlamos por diferencias en la situación laboral, estar parado, estar jubilado, estar empleado, etc. Y controlamos por posibles diferencias de acuerdo a la necesidad clínica del paciente. En este caso utilizamos damis para años, controlamos por la posible presencia o no de enfermedades crónicas, y también controlamos por posibles diferencias en las necesidades clínicas en función del género. En nuestro modelo extendido, también utilizamos otra serie de variables que puedan explicar en mayor medida ese gradiente socioeconómico. Estudiamos diferencias de nacionalidad, áreas de residencia, y el número de veces que se ha visitado al médico de cabecera, en este caso, en la sanidad privada. Entonces, introducimos también fix effects para región y para año, para controlar por posibles diferencias debido a diferencias regionales o temporales. Y la misma especificación utilizamos para diferencias de los tiempos de espera para atención especializada. Estudiamos una serie de factores que miden el estatus socioeconómico del paciente, la necesidad clínica y otra serie de variables que pueden influir en el agente socioeconómico. ¿Cuál es la novedad que introducimos respecto a la atención primaria? Que aquí sí podemos controlar por el tipo de médico especialista. Bien, ¿qué técnicas utilizamos para estimar nuestro modelo? Utilizamos dos técnicas. Uno, OELS, controlando por la robustez de los errores, por clúster, etcétera, para ver estas desigualdades en media. Y utilizamos regresión intercuantílica para estudiar si estas posibles desigualdades varían a lo largo de la distribución de los tiempos de espera. Y comparamos los resultados obtenidos mediante estas dos técnicas. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bien, si atendemos a los resultados obtenidos para atención primaria, como podemos ver en la tabla 1, en los cuales se ven nuestros resultados para la estimación OELS, podemos encontrar diferencias en función del género, en función de la edad y en función del área de residencia. Pero no encontramos un gradiente socioeconómico para los tiempos de espera en la atención primaria. Podemos destacar que, en este caso, en la atención primaria, vemos que las mujeres reportan un tiempo de espera de casi un 5% mayor que hombres en la atención primaria. Podemos ver que a mayor edad, menor tiempo de espera. Podemos ver ligeras diferencias, aunque poco significativas, en función del ser reportable status, de la salud autorreportada, siendo menor el tiempo de espera, cuanto mejor salud autorreportada se ve. Curiosamente, encontramos que los individuos que dicen vivir en zonas rurales tienden a esperar significativamente menos que aquellos que viven en zonas urbanas. ¿Y cuáles son nuestros resultados para la diferencia de los tiempos de espera en la atención especializada? Aquí sí, efectivamente, encontramos un gradiente socioeconómico que se explica mayormente por diferencia en términos educativos, en el cual me gustaría destacar el siguiente resultado. Aquellos individuos que dicen tener estudios universitarios esperan un 16,2% menos que aquellos que, por ejemplo, dicen que solo tienen estudios a nivel secundario. Este porcentaje aplicado a una media muestra de 87,83 días supone que aquellos que tienen estudios universitarios pueden llegar a esperar 14 días menos que aquellos que solo tienen estudios secundarios. Aunque es verdad que también aquellos que tienen estudios secundarios tienden a esperar significativamente menos que aquellos que solo tienen estudios primarios. seguimos encontrando una diferencia en cuanto a género. La que ya encontrábamos en la atención primaria se sigue encontrando en la atención especializada en el cual las mujeres reportan esperar un 17,5% más que para una media muestra, como hemos dicho antes, se puede traducir en 15 días de espera más que los hombres. No encontramos grandes diferencias entre los nacionales y los extranjeros. De hecho, las diferencias son poco significativas, aunque los extranjeros reportan esperar menos que los nacionales. Y como curiosidad, una vez que introducimos efectos fijos para regiones, vemos que este gradiente se sigue manteniendo y sigue siendo robusto. Entonces, no podemos hablar solamente de diferencias across regiones, sino que esta diferencia efectivamente la podemos encontrar dentro de cada una de las regiones del sistema público sanitario español. Como curiosidad también, una vez que estudiamos los coeficientes para nuestros efectos fijos, aunque no encontramos diferencias significativas en los tiempos de espera según el tipo de médico especialista, sí que la encontramos efectivamente para la diferencia de los tiempos de espera entre regiones. Como podéis ver en este gráfico, siendo Andalucía la región de referencia, vemos que casi todas las comunidades autónomas tienden a reportar tiempos de espera mayores que Andalucía, Sabón, Madrid y La Rioja, que curiosamente son comunidades que han llevado a cabo políticas de free choice para el médico especialista. Hemos visto nuestros resultados para la estimación OLS. Ahora queremos ver si estas diferencias, si estas desigualdades cambian en función del tramo del tiempo de espera que nos encontremos. Aquí reporto estas diferencias para el tiempo de espera en el especialista. Como podéis ver en la tabla 3, que está ordenada desde menor tiempo de espera a mayor tiempo de espera o lo que es lo mismo, cuanto menor tiempo de espera, mayor es la urgencia para ser visto. Podemos ver ligeras diferencias en función de la educación, aunque si luego realizamos un test vemos que estas diferencias no son significativas. lo mismo encontramos para el resto de variables excepto para la presencia de enfermedades crónicas y llamativamente para género, en el cual vemos que las mujeres tienden a esperar significativamente más que los hombres a medida que nos desplazamos por la distribución. Es decir, a medida que la urgencia, es decir, el tiempo de espera es menor, en este caso la urgencia es mayor, las mujeres tienen a esperar más significativamente que los hombres. Bien, para acabar me gustaría resaltar todos los principales resultados de esta investigación, así como explicar los posibles mecanismos que hay detrás de la existencia de estas desigualdades. Es cierto que no encontramos desigualdades en términos socioeconómicos en la atención primaria, pero sí que las encontramos en la atención especializada. Destacar de nuevo que está el resultado de que aquellos pacientes que tienen estudios universitarios esperan hasta dos semanas menos con el mismo nivel de salud, área de residencia y demás y esperan menos que aquellos que tienen estudios secundarios y una posible explicación a este resultado puede deberse a dos principales fuentes. Uno, una fuente de discriminación indirecta y otro, una fuente de discriminación directa. Como mecanismo de discriminación indirecta, de acuerdo con la literatura, puede darse el caso en el que los pacientes con mejor educación son capaces de articular mejor sus necesidades, hacer una explicación mayor de su problema y convencer así en mayor medida al GP, al médico de cabecera, para que le dé mayor prioridad en la lista de espera. También puede ser que aquellos que tengan mejor educación tengan mejor información disponible sobre cómo funciona el sistema sanitario, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son los trámites y sepan navegar mejor dentro del sistema sanitario. También se puede relacionar con el tipo de trabajo en el cual el individuo mejor educado es cierto que tiende a tener trabajos con una mayor flexibilidad horaria y quizás sería interesante estudiar en el futuro cómo los tiempos de espera difieren en función del tipo de trabajo y esto se puede ver a partir de las citas que se han perdido y lo que provoca que debido a que has perdido esa cita tengas que volver a pedir cita y eso puede suponer un retraso en tu visita o en tu tratamiento y como investigación futura sería interesante estudiar esa variable. En cuanto a los mecanismos de discriminación directa, podemos hablar de la existencia de prejuicios por parte de los doctores sobre el comportamiento de ciertos segmentos de la población en el cual achacan su problema de salud debido a mayor consumo de alcohol a tabaquismo etcétera lo que puede provocar que dé menos prioridad a ese paciente debido a su comportamiento en salud. Lo que se encontramos para ambos servicios públicos tanto en atención primaria como en atención especializada es la existencia de una brecha de género y atendiendo a nuestro análisis intercuantílico vemos que a mayor es la urgencia en el tratamiento o mayor la prioridad para la visita vemos que las mujeres tienen a reportar mayores tiempos de espera o lo que es lo mismo los hombres esperan bastante menos que las mujeres. una posible explicación a este mecanismo a este resultado perdón puede ser de acuerdo con Cajiel y San Martín en que los hombres llegan van mejor dicho al sistema público una vez que su nivel de salud está tan deteriorado y cuando ya no pueden más entonces ya el médico tiene que dar mayor prioridad que otros pacientes debido al avanzado estado de deterioro de su salud. Y para concluir y para que os quedéis con una idea general del trabajo es cierto que estos resultados pueden poner en evidencia el principio de equidad en el trato en el que debe basarse el mecanismo de los tiempos de espera podemos decir que los tiempos de espera parecen menos equitativos de lo que se esperaba pero estudios como este y otros son necesarios para descubrir cuáles son los mecanismos que hay detrás de estas desigualdades y en un futuro gracias a estos estudios se pueden diseñar políticas sanitarias que ayuden a reducir la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios públicos y a su vez las desigualdades en salud. Y esto es todo muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta será bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias Juan David una muy buena presentación pasamos directamente a Nacho con los comentarios del artículo. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Bueno, gracias David y gracias al taller de evaluadores por invitarme a comentar este interesante artículo para no emplear mucho tiempo en el principio había puesto un poco los objetivos resultados principales y la aportación principal de acuerdo con los autores con lo cual voy a saltarme este paso porque ya lo ha explicado también David ahora mismo y me centro un poco en la presentación a ver si puedo pasar a ver bueno pues como les decía gracias por invitarme a revisar este paper lo he disfrutado porque se trata de un tema que me ha interesado siempre y que se agradece cualquier oportunidad de comentar y discutir sobre estos temas es un trabajo de interés especialmente en un contexto de crecientes tiempos de espera con el problema de la pandemia que estamos sufriendo fundamentalmente por el parón que hemos tenido en la actividad no COVID que ahora se va a traducir seguro en un momento ya se está traduciendo en un momento de los tiempos de espera y por lo tanto es más relevante todavía estudiar este tipo de estudios como los que hacen David y Lola es un trabajo de un ámbito temporal muy amplio aunque debo matizar esto porque ahora con la presentación de David he visto que es desde el 2010 al 2016 no de 2002 a 2016 que es lo que ya había visto en el paper en el borrador que me pasaron y actualizado gracias a los datos del barómetro sanitario es novedoso también en España usar las regresiones cuantílicas para probar si el gradiente socioeconómico en tiempos de espera cambia a lo largo de la distribución de los tiempos de espera yo creo que el paper se beneficiaría de algunas reflexiones de una mayor explicación de algunos puntos y del reconocimiento de otras limitaciones cuestiones que abordaré a continuación siguiendo la propia estructura del paper bien con respecto a la introducción y motivación decir que del título la motivación y la literatura revisada se deduce que los autores están interesados en estudiar la equidad en los tiempos de espera por nivel socioeconómico considerando como elementos de control otros factores como el género área de residencia o la edad aparte del estado de salud o severidad como lo llaman ellos sin embargo a lo largo de las secciones siguientes en el borrador que yo he visto pues no parece ser tan claro que sea así y creo que sería bueno que reflexiones sobre esto porque a veces parece que el objetivo es analizar desigualdades no solo socioeconómicas sino también por género e incluso por severidad entonces yo creo que sería bueno que desde el principio quede claro cuál es el alcance del estudio que quieren y qué es lo que quieren hacer y cuál es el concepto de equidad relevante que están estudiando con respecto a los tiempos de espera de medicina general y especialista pasa algo parecido y es que parece que son los servicios financiados públicamente los relevantes en el paper de forma distinta a otros estudios que hay en la literatura pero luego hay algunas afirmaciones que ponen en duda esto por ejemplo esta que les pongo aquí donde se indica que los pacientes que se encuentran en mejor posición social o mejor posición socioeconómica hay una mayor probabilidad de que se salten la cola comprando sanidad privada o comprando seguros privados si optar por la sanidad privada es para los autores saltarse la cola entonces creo que lo que sería pertinente es analizar los tiempos de espera de todos los servicios tanto financiados públicos como privadamente o es que los autores se refieren a obtener privadamente un diagnóstico que les permita adelantar puestos cuando sean derivados al especialista público yo creo que más bien es esto a lo que se refiere pero sería bueno que lo aclarasen lo que quieren decir los autores y por tanto es correcto poner el foco en la sanidad poner el foco en la sanidad financiada públicamente aprovecho para dar un poco de publicidad a un artículo de Negrín y colaboradores en 2019 en Social Justice Research donde se analiza precisamente este tema de simultanear visitas al especialista público y privado como comportamiento estratégico para saltarse la cola por si posee interés para los autores con respecto al segundo punto de la literatura pues yo tengo una sugerencia solamente y es que clasificaría mejor los artículos revisados atendiendo a primero si han considerado servicios sanitarios financiados públicamente o también los financiados privadamente no se dice en algunos autores segundo el tipo de servicio estudiado en tercer lugar si se restringe el estudio a un sector de la población como es lo que sucede con la base de datos de SHERC que lo hace para mayores de 65 años y en cuarto lugar el tipo de datos si son administrativos o de encuesta la importancia de todos estos aspectos la comentan los autores pero luego no se especifica en la revisión por lo tanto yo creo que sería interesante que para tener una mejor idea del alcance de esa literatura y de la comparabilidad con vuestros resultados pues que de entrada en la literatura se clasifique mejor esta información con respecto al método de material pues aquí hay tres puntos que creo que es interesante abordar que sería interesante que reflexiones en los autores en primer lugar con respecto a la definición de las variables dependientes creo que es crucial en primer lugar explicar con más detalle cuál es el procedimiento que se sigue en el sistema nacional de salud para coger cita con el médico general y el especialista esto es algo que me estoy refiriendo al borrador no tanto a la presentación hoy ha dado algunos detalles más pero siempre estoy buscando como referencia el borrador que he trabajado con eso se podrá determinar mejor el alcance y las limitaciones de los resultados y evaluar mejor las posibles pérdidas de bienestar que se derivan de las desigualdades socioeconómicas en tiempos de espera y en segundo lugar explicar con más detalle la información relativa a los tiempos de espera del barómetro sanitario yo pondría incluso literalmente qué se pregunta cuál es la pregunta literal a la hora de definir los tiempos de espera revisando los cuestionarios de los barómetros desde 2002 y esto fue algo que no sabía hasta que he visto la presentación de David pues mientras la pregunta sobre el tiempo de espera del médico general no varía a lo largo de los barómetros para los que existía esa información este punto que voy a comentar a continuación no es relevante ya después de comentar David que su estudio empieza con datos del 2010 en el médico especialista sí que aparece tampoco procede tampoco procede pero en 2004 2009 la pregunta era distinta tenía un perfil distinto que de 2010 a 2016 y supongo que será la razón por la que han no sé si es un error del manuscrito o cambiaron realmente los datos de estudio en todo caso esta diferencia no es relevante y ahora el manuscrito no tendría esa debilidad obviamente por respecto a los datos perdidos en el paper no se hace ninguna alusión al tratamiento de datos perdidos y lo mismo he revisado los cuestionarios del barómetro para el periodo de estudio y veo que hay algunos datos de variables que usa entonces he puesto a cada hora sobre la marcha en gris flojo lo que no procede porque estamos hablando a partir del 2010 y solamente comentar que para 2014 15 y 16 y 2004 que ya no procede no hay información por lo menos yo no la he encontrado a lo mejor estoy equivocado sobre el tipo de especialidad si esa información sobre datos perdidos es correcta en este caso solo sobre el tipo de especialidad creo que los autores deberían explicar cómo afrontaron ese problema y o las limitaciones que de ello se debieron con respecto al sesgo de selección porque los pacientes con mayor nivel socioeconómico pueden optar por el sector privado si esperan largos tiempos de espera y por lo tanto sería un grupo de pacientes que no estarían observándose en el análisis creo que es un acierto que mencionan el potencial problema de sesgo de selección aquí en España en los estudios previos y en el nuestro tampoco lo citamos este problema y aunque no lo tratan en el paper hay algunos indicios de que las conclusiones probablemente no cambiarían aunque todo esto debería ser estudiado en mayor profundidad primero porque existe evidencia previa que encuentran gradientes socioeconómicos en los tiempos de espera incluso controlando por el sesgo de selección y en segundo lugar por la no significación estadística del parámetro de utilización de sanidad privada no es concluyente esta precisión pero podría ser un indicio de que no hay un efecto o no hay un problema de sesgo de selección y en tercer lugar lo que me parece más interesante el análisis que hacen con la regresión cuantílica yo creo que también añade respaldo a esta idea porque la relación entre el nivel socioeconómico y los tiempos de espera no varía para diferentes intervalos del tiempo de espera con lo cual eso ayuda a acotar un poco más este problema o sea que es un problema que me parece muy interesante que lo han sacado y si lo decidiesen abordar finalmente pues sería una aportación interesante y si no es así porque no pueden con los métodos económicos que han utilizado pues quizás estas cuestiones podrían ser objeto de reflexión para su posible discusión con respecto a la regresión cuantílica pues yo comentaría más con respecto al borrador que yo leí comentaría más la regresión cuantílica y sus resultados y centrarlos más en el efecto del nivel socioeconómico que era desde mi punto de vista al empezar a leer el paper como dije antes título motivación e introducción que era el objetivo central del paper en la segmentación de tiempos de espera para hacer la regresión cuantílica se dice que los tiempos de espera bueno la segmentación de tiempos de espera hace una segmentación concreta yo no sé si han probado otras segmentaciones posibles yo creo que sería interesante hacerlo y hacer un pequeño análisis de sensibilidad a ver si cambian los resultados pues como decían la segmentación de tiempos de espera para hacer la regresión cuantílica se dice que los tiempos de espera bajos se corresponden con mayor severidad y yo no estaría tan seguro de esto porque puede haber una mezcla de condiciones más severas y de condiciones más banales pero en una especialidad con tiempos cortos de espera por otras distintas razones o sea yo no estoy seguro de que se pueda decir que menores tiempos de espera se pueden identificar con mayor severidad y no lo mezclaría o sea yo el tema de la severidad lo centraría justamente en cómo controlan por severidad en el en el en el análisis dado el modelo econométrico que plantean creo que podría ser interesante explorar si el efecto a nivel socioeconómico ha cambiado con el tiempo y también sería interesante analizar si el efecto inmigrante que es una de las nuevas aportaciones que hacen también ha cambiado a lo largo del tiempo sobre todo con el cambio que se produjo a raíz del real decreto 16 barra 2002 es decir que no sé si procedería podrían hacerlo a través usando las interacciones correspondientes y luego ya está disponible los barómetros de 17 y 18 y no sé si merecería la pena actualizar el estudio con estos dos años si es conveniente Nacho le quedan un par de minutos vale gracias con respecto a los resultados en los resultados para los tiempos de espera de médicos especialistas se incorpora el efecto región y especialidad asumiendo efectos fijos sin embargo mientras la figura 1 con el efecto región si es constante consistente perdón con esto en la figura 2 con el efecto especialidad parece que se incluye como un término de perturbación la figura 2 justamente muestra una media igual a 0 entonces sin embargo no se recoge la varianza de este término de perturbación yo lo que pediría es explicar un poco mejor esto porque yo tal y como lo he creo que se presta confusión conectado con el punto anterior los efectos por especialidades sobre los tiempos de espera del especialista se dice que no hay un efecto especialidad ¿en qué se basan para firmar esto? ¿por qué no se cita las especialidades de hematología o cirugía general digestiva con efectos significativamente menores en la medida de acuerdo con la figura 2 en el paper se habla de importantes diferencias regionales en tipos de espera pero solo resalta Madrid y La Rioja creo que sería conveniente resaltar al resto de comunidades que están por encima de Andalucía y sería muy interesante que hiciesen un ranking que sería mucho más fácil y más agradecido visualmente y luego como han encontrado por efecto de región y se mantiene un efecto a nivel socioeconómico acaban afirmando que existe un efecto a nivel socioeconómico dentro de las regiones ¿es correcto afirmar esto con el modelo que han especificado? si yo no lo he entendido mal el modelo que proponen no analiza si el gradiente es distinto dentro de las regiones necesitaría interacciones y por último con respecto a la discusión o limitaciones es decir que el análisis de la equidad de los tiempos de espera del médico general tiene dos limitaciones en primer lugar es crucial que en un estudio de equidad de los tiempos de espera se mida correctamente la necesidad sanitaria o la seguridad como indican los autores de lo contrario pues los resultados podrían ser sesgados si bien la necesidad sanitaria en el caso de las visitas al especialista está más garantizada porque la visita está decidida previamente por un profesional sanitario en el caso de la visita al médico general no es así y yo creo que la autopercepción del estado de salud y una dicotónica para decir si se tiene un ángel crónico o no sin diferenciar el número y tipo de enfermedad constituye creo una limitación para hacer ese ajuste por necesidad es mi opinión pero podría comentarse esto en la discusión si ustedes lo creen pertinente es difícil explicar una desigualdad en los tiempos de espera de las visitas al médico general dado el sistema para coger cita distinto sin duda al del especialista yo creo que no sé si es una preocupación realmente que llamar al teléfono de atención primaria para pedir una cita de espera si realmente nosotros podemos pensar que puede haber un gradiente socioeconómico y yo no lo veo pero a lo mejor los autores pueden aclarar esta situación no poder distinguir entre la primera visita y siguiente es una limitación cosa que no no sucede porque como hemos dicho los autores solo abordan el estudio a partir del 2010 como hemos comentado hoy y luego si se trata de la última visita al médico en el último año hay un posible sesgo de recuerdo que ustedes yo creo que sería conveniente comentar en la discusión interesante saber para los médicos generales cómo explica el gradiente prosano que les sale de acuerdo con el estado con la auto-perfección del estado de salud y cómo explica el efecto significativo positivo de la utilización de servicios de medicina general privada en el modelo 2 y cómo explica que desaparezca ese efecto en el modelo 3 al incluir el efecto regional y año eso me llamó la atención y sería interesante si hay alguna explicación que la aportase y luego hay una serie de correcciones menores como esto se los voy a facilitar el documento pues no hace falta ni comentarlas y así yo no ocupo más tiempo y espero que esto revisión les sirva de algo para mejorar su trabajo y que mucha suerte con la publicación de los médicos gracias muchas gracias Nacho si quieres dejar de compartir y así podemos todos encender las cámaras por favor Juan David si quieres dos minutos y quieres responder algo que sea una aclaración que pueda ayudar y luego pasamos a preguntas del público vale muchas gracias por tus comentarios y sobre todo por las aclaraciones yo creo que no van a ser de muchísima utilidad hay cosas que cuando estás centrado en el paper no logras ver pero gracias a tus comentarios yo creo que lo vamos a mejorar significativamente simplemente aclarar sobre el ámbito temporal utilizamos 2010 a 2016 porque la pregunta es homogénea ya que a partir de 2016 el evaluómetro sanitario cambia el tipo de pregunta entonces no podemos hacer comparaciones claras y también en atención especializada por aclarar nuevamente el ámbito temporal es 2010 2013 ya que ahí sí efectivamente se pregunta por el tipo de médico especialista entonces no creemos que sea se podía actualizar pero al perder esa pregunta creo que perderíamos bastante análisis sobre sobre la desigualdad de los tiempos de espera para atención especializada y y nada más yo creo que sobre el modelo nos aporta bastante ideas sobre cómo podemos estudiar otra hipótesis a través de las interacciones y nada más agradecerte los comentarios y espero recibirlos pronto en el correo para mejorar el paper muchísimas gracias Ignacio pasamos al público preguntas ¿quién quiere comentar alguna cosa preguntar? Manu sí enhorabuena Juan David por el paper por la presentación muy interesante yo tenía una pregunta ya que has mencionado los dos modelos de La Rioja y Madrid con libertad de elección me gustaría saber si os habéis planteado explorar si estas diferencias que veis en los tiempos de espera son diferentes en las regiones con y sin libertad de elección ¿no? porque quizás donde no haya libertad de elección se puede suponer que la desigualdad puede venir más ligada también a la segregación urbana y donde que las personas más ricas estén en lugares donde hay una mayor oferta de médicos especialistas mientras que donde hay libertad de elección puede también entrar en juego factores donde las personas con mayor educación tienen más información y tienen una mayor habilidad para moverse dentro del sistema no sé si os habéis planteado explorar esto y si lo sabéis y si tenéis algunos resultados no no lo hemos explorado todavía de hecho es un resultado que encontramos bueno curiosamente después de analizar los fixajes por región y quizás sea interesante estudiar la política de free choice a la hora de influir en este crédito socioeconómico en estas desigualdades a la hora de acceder a los servicios sanitarios públicos pero quizás requeriría un análisis más causal con ese tipo de técnicas podría hacer si lo unimos a este estudio podría hacer el paper más complejo pero quizás sí sería interesante estudiarlo para otro paper de forma separada y por los motivos que tú que tú mismo has mencionado a mí se me ha pasado por la cabeza pero no he llegado a hablar con mi tutora últimamente gracias Manal ¿alguna pregunta más? ¿hay alguna otra pregunta? el tema del feature es muy interesante y es otro Lola que también la tenemos por aquí hoy de otro doctorando que es doctor ahora mismo que ha que ha trabajado este tema del free choice y que también es muy interesante pero se puede creo que como os ha salido en el modelo yo creo que algo se podría investigar un poco más yo solo quería Nacho ya ha puesto muchas preguntas encima de la mesa pero no utilizáis no conozco el barómetro no utilizáis renda income en este caso tal y como como has explicado al principio la literatura se utiliza en algunos artículos no sé si es porque no tenéis o porque simplemente no se puede o no es una buena idea con lo que estáis mirando pues gracias por la pregunta de hecho hacemos una discusión sobre esa variable en el paper está disponible en el barómetro sanitario pero es una variable que pregunta por el ingreso familiar pero como no se pregunta por el número de miembros en la familia no podemos ajustarlo y en su paper sí que lo hace entonces lo hemos estudiado lo hemos introducido en otro análisis no hemos encontrado efecto y sí que hemos encontrado un problema con la variable income que es que está relacionado altamente con la con los estudios universitarios en tanto que los individuos con estudios universitarios tienden a no decir cuál es su nivel de ingreso entonces tenemos un gran problema de missing de missing data se ha hecho se ha tratado el problema de missing data con otros procedimientos pero no hemos creído conveniente utilizarlo por eso porque no podemos ajustarlo por el número de miembros y por el problema de missing data de la correlación entre missing data de income y nivel educativo esperaba que fuera alguna explicación de este tipo sobre todo income siempre suele tener muchos y educación ya se captura una parte importante pero como en la literatura has contado que existía por eso he preguntado pero gracias gracias a ti por la pregunta ¿alguna otra pregunta? Nacho no sé si quieres aprovechar ya que hay un poco más de tiempo preguntar algo más o comentar algo más pero ya nos has puesto muchas preguntas sobre la mesa he ido muy rápido pensaba que eran diez minutos no, he ido bien y he ido muy rápido y si quieren que aún den algo más pero de lo que está dicho pero en principio no, no, no era por si con las aclaraciones de Juan David si querías decir algo más no no la verdad es que yo creo que hay que hay una parte de trabajo de reflexión primero y luego hay otras sugerencias que pueden ser o no de interés de añadir pero pero sí que sería bueno dar una vuelta a lo que dije al principio sobre sobre centrar qué definición de equidad están utilizando realmente porque luego realmente parece que es un estudio de desigualdades en general por género incluso por algo de de desigualdad vertical no horizontal su trabajo realmente es equidad horizontal en los tiempos de espera no 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 vertical es decir no como cambian los tiempos al cambiar la severidad entonces ese tipo de cuestiones al principio estaría bien fijar centrarlas lo mejor posible y distinguir lo que ustedes consideran que es normativamente inaceptable desde el punto de vista de la justicia y lo que es aceptable sé que eso implica un juicio de valor pero se tienen eso es lo que creo que deben deben fijar al principio del paper creo es cierto gracias Nacho en realidad es verdad porque al principio nuestro objetivo para que intervenga estoy aquí oyendo al principio el objetivo era únicamente analizar digamos el nivel socioeconómico pero luego empezamos a encontrar algunas variables muy interesantes algunos efectos como sobre todo el de género a mí me ha dejado un poco pillada ese efecto porque se mantiene tanto en primaria como en secundaria y es bastante significativo y grande en magnitud entonces quizás por eso luego cambiamos un poco el enfoque para ver otros tipos de desigualdades porque el paper se nota que lo hemos hecho un poco rápido pero que tiene razón que hay que enfocarlo un poco así que nada si alguien tiene alguna sugerencia de por qué puedes haber este efecto en género tan significativo y extraño no sé yo no sé si puedo intervenir que digo que yo creo que es interesante pero yo me centraría antes que en eso sobre el asunto del nivel socioeconómico y yo le daría una vuelta más a ese tema porque no sale no hay no parece haber un efecto distinto a lo largo de la distribución de los tiempos de espera entonces no sé si hay suficientes observaciones para esos cuantiles que ustedes deciden hacer no sé si hay suficientes observaciones para no detectar ese 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 gradiente o hay suficientes yo no lo sé porque yo no he trabajado nunca tampoco con relaciones cuantílicas pero mi intuición es que sería interesante hacer más pruebas con definiendo distintos segmentos en el tiempo en la distribución y ver si se mantienen los resultados y creo que ese es un punto en el que si se mantiene el perfil actual que tiene el borrador deberían ahondar a mí me parece muy interesante esto de la esa aportación que hacen de la regresión con Tilita Gracias Nacho de acuerdo lo tenemos en cuenta ¿Alguna otra pregunta? tenemos un par o tres de minutos más creo que han habido ah Laia vale ya te veo hola bueno primero de todo me ha encantado el paper de hecho bueno con Luigi estamos haciendo también una cosa parecida pero con datos administrativos de Cataluña así que para hospitales no para GP's ni para specialist visits pero me ha parecido muy 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 interesante eso que ha dicho dolores de desigualdades por género a mí también me ha sorprendido muchísimo la verdad y una cosa que podríais hacer que vosotros decidís si lo hacéis o no es interaccionar género con socioeconomic status para ver si si quizás vale son las mujeres las que tienen las que esperan más pero son esas mujeres de niveles socioeconómicos más bajos quizás podríais también intentar averiguar por aquí a ver a ver qué está pasando porque la verdad es que me ha sorprendido mucho y otra cosa que también me ha sorprendido es que habéis usado quantile regressions no lo había pensado porque muchos de los papers que he leído y que bueno que Luigi también ha escrito y que quizás podéis también intentar mirar es que usan duration analysis o sea estos tipos de Cox regression quizás también podéis intentar averiguar un poquito por aquí a ver a ver si obtenéis los mismos resultados y cosas así pero en general muy bien me ha encantado gracias es verdad que se puede utilizar otro tipo de modelos pero quizás los modelos de duración se utilizan más para datos a nivel administrativo como tenéis vosotros de hospital porque tenéis el registro del paciente durante X tiempo y quizás con la encuesta no se puede aplicar tanto es cierto y en cuanto a la interacción que has propuesto sobre género y nivel socioeconómico yo lo probamos para género y educación y no encontramos diferencias significativas para esa interacción es cierto lo que dices pero nada seguimos en encontrar una respuesta a ciencia cierta de por qué ese efecto tan fuerte de género en los tiempos de espera y literatura no ha tratado este efecto tanto como desigualdad socioeconómica etc de hecho hay muchos estudios que hacen tiempo de espera para hombres y para mujeres conociendo que la diferencia es tan fuerte entonces hacen un análisis por separado pero quizás deberíamos estudiar más este efecto y encontrarle alguna explicación muchas gracias Raya por la pregunta y mucha suerte con tu trabajo gracias a los dos creo que Laura Vallejo si quieres la última pregunta vale bueno vale bueno primero pido disculpas que me he tenido que subir al coche a buscar a la niña pero estoy parada vale bueno yo y se me desconectó también en algún momento pero hubo una cosa un comentario que hizo Nacho que me interesó muchísimo porque me surgió a mí también esa misma duda a ver cuál es la hipótesis a priori de que puede asistir un gradiente socioeconómico en el tiempo de espera en atención primaria o sea vamos no sé si funcionan todas partes igual pero aquí básicamente tú a través de la app pides la cita y la app te da la cita ¿no? entonces no tiene que ver con el perfil socioeconómico de la persona pero sí puede ser que entiendo que a lo mejor puedan ir por ahí los tiros del nivel de las listas de espera que tenga el centro sanitario al que pertenece y que ahí sí pueda haber un cierto nivel ¿no? un gradiente socioeconómico entonces quería saber cuáles eran más o menos las hipótesis así como en especializadas dieron ¿no? la discriminación directa e indirecta que ¿no? daban mucha motivación muy específica ¿cuál sería para atención primaria? Vale Manuel lo ha apuntado antes puede darse por diferencia entre barrios entre centros de salud que pueden tener mejor dotación entonces los individuos con mejor estatus socioeconómico viven en barrios que tienen mejores centros de salud mejor ambulatorios y puede de esa manera darse esa desigualdad socioeconómica otra cosa que había visto en la literatura era que esté cada vez mayor acceso a los servicios a través de aplicaciones llamadas bueno sobre todo el tema de la cita online que puede repercutir en una mayor desigualdad socioeconómica porque no todos los individuos tienen el mismo acceso a las tecnologías no solo puede haber diferencias por la edad sino por el estatus socioeconómico entonces no pueden acceder a esta tecnología y por eso también ha sido interesante estudiar el tema de la desigualdad en la atención primaria aunque finalmente no me he encontrado ese evidente socioeconómico aunque sí me he encontrado otras diferencias vale esa era la intuición perdón porque me imagino que en algún momento lo podían haber comentado pero como se me desconectó en el teléfono y se me quedó la duda pero genial vale gracias por aclararlo no hay problema cualquier aclaración no hay problema repetir gracias a los dos solo hay una pregunta en el chat de Eva que comenta si habéis mirado por especialidades que si podría ser que la del tema de género viniera dado en algún momento por el tema de esperar para ginecología y también Manuela dice algo similar la verdad es que el tema de diferencia entre médico especialista lo tratamos residualmente y quizás si había que atender hacer regresiones por tipo de especialista y puede ser que sea una explicación puede ser que el ginecólogo tenga mayor lista de espera tenga mayor tapón las intervenciones son más complejas que otros que sean más sencillas y por ahí puede venir esa desigualdad en términos de género pero si sería interesante estudiarlo por tipo de especialista esa desigualdad de género no había caído muchas gracias por la aportación creo que no hay más preguntas muchas gracias Juan David y Nacho ha sido muy interesante esta sesión gracias Gracias.